Hola amigas, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy me vais a acompañar en unos días por Barcelona y es que por motivo de mi cumpleaños, mi madre y mi hermana me regalaron este viaje. Y aquí me veis preparando la maleta porque sí, tuve que llevarme unas cuantas cositas de más. Por lo general me gusta viajar bastante ligero, pero en esta ocasión tenía clase del máster que podía hacer online, así que tenía que llevarme también el ordenador, mi libreta, los auriculares, la tarjeta de memoria, la tableta gráfica, los cables, en fin, tenía que ir un poco cargada además así que decidí llevarme una maleta en lugar de mi mochila. Y aquí me veis el día de antes preparándolo todo para el viaje. Nuestra primera parada es el día de hoy. La primera parada fue la librería Terranova, que es una librería que está especializada en libros de arte, ilustración, fotografía... También tenía un montón de libros sobre diseño gráfico y me hizo mucha ilusión porque fue una recomendación de ancho y la verdad es que me encantó. El interior era precioso y si vais a Barcelona y os interesan libros sobre diseño o sobre arte, os la recomiendo un montón. Después fuimos paseando hasta llegar a nuestra segunda parada, que era ni más ni menos que el palau de la música. Llevaba mucho tiempo queriendo visitarlo y este está considerado como una de las primeras construcciones de arquitectura modernista catalana. Y es que todo su conjunto es una verdadera obra de arte, desde los ornamentos en el techo, la vidriera, los colores... Es una preciosidad y además tuvimos mucha suerte porque no había casi gente así que pudimos disfrutarlo. Y a pesar de la belleza de su interior, creo que mi parte favorita fue esta de aquí, del balcón. Después seguimos paseando y la verdad es que estaba todo bastante lleno de gente, así que como no nos apetecía sentarnos a comer, simplemente compramos unas empanadillas para llevar y nos sentamos en mitad de esta plaza para disfrutar del buen tiempo, de ver a la gente pasar y de la música que sonaba. Tras hacer el check-in, saqué mis cosas ya que tenía clase del máster y lo bueno que me ofrece es que si un día no puedo ir presencial puedo dar la clase online y en directo desde cualquier parte del mundo, lo cual me vino muy bien para este viaje. Justo esta semana estábamos dando las vanguardias y el abogados era una parte más teórica así que no me supuso ningún problema seguir la clase. Y aquí me veis despidiéndome de mi profesor y de mi clase antes de salir a pasear que me cambié de ropa. Y es que a pesar de haber venido varias veces a este hotel porque he trabajado en la fira de Barcelona en varias ocasiones, no conocía justo esta zona que estaba muy cerca de donde me alojaba. Encontramos estas casitas con tanto encanto y la verdad es que era una zona muy tranquila que estaba en lo alto. Pudimos ver las vistas de Barcelona y disfrutar del atardecer y además el lugar estaba súper tranquilo. Podías disfrutar del paseo entre la naturaleza, los parques y la verdad es que esta zona me encantó. Fuimos paseando hasta que llegamos a la zona de Montjuic y nos quedamos en uno de los puentes para ver el espectáculo de luces y sonido que había en las puentes. Esto es algo que hacen en determinadas horas y la verdad es que ya lo había visto en otras ocasiones al haber salido de trabajar de la fira, pero bueno, me quedé para verlo con mi madre y con mi hermana. Y justo cuando buscábamos un sitio para ir a cenar vimos este otro espectáculo lumínico en la fachada de este edificio que creo que ya se ha terminado, era algo temporal. Y después nos fuimos al centro comercial Arenas, donde tenéis unas vistas en el último piso de la zona de las fuentes, de las torres y fuimos a buscar algún sitio para cenar ya que no conocíamos ningún sitio por la zona y fue allí donde terminamos. Así que eso fue todo por el primer día en Barcelona. Nuestra primera parada del día de hoy fue la del Park Güell y es que a pesar de haber estado varias veces en Barcelona, como había venido casi siempre por trabajo, nunca había tenido el tiempo suficiente de visitar esta obra emblemática de Gaudí. Y es que a diferencia de la Sagrada Familia o de la Casa Balló, por ejemplo, este parque se encuentra en una zona más alejada del centro. Nosotras fuimos con el metro y es un entorno muy agradable ya que se encuentra en una zona muy alta donde puedes disfrutar de las vistas de Barcelona y del paisaje que le rodea. A pesar de lo bonito que es el parque y de la arquitectura de Gaudí, la cantidad de turismo que había masificado impidió un poco que disfrutáramos del todo de este lugar, ya que en algunos lugares se concentraba tanta gente que no te permitía disfrutar de todo lo que había ni te permitía ver las cosas con tranquilidad. Y grabé algunas tomas para que vierais la realidad de la masificación que había, fue un poco estresante, además hacía bastante calor. Pero por lo general sí que recomiendo visitar este parque y a ser posible hacerlo un día que no sea viernes o fin de semana, como nos pasó a nosotras. Nuestra siguiente parada fue hacer una especie de brunch. La verdad es que teníamos un poquito de hambre y seguí una de vuestras recomendaciones que fue ir a La Papa, que es un lugar que tiene un montón de opciones veganas y saludables. Y la verdad es que el diseño de interiores de este sitio es espectacular. Nos pedimos tres limonadas y tres platos para compartir. Y la verdad es que estaba todo buenísimo, así que súper recomendado. Después de un paseo fuimos a la librería de La Central, que también la tenemos en Madrid, pero tenía ganas de visitarla. Es una librería que tiene muchísimo encanto y podéis encontrar libros de todo tipo. Queríamos visitar el patio interior, pero justo ese día estaba cerrado, así que después nos fuimos a la librería Finestres, que también me recomendasteis. Y la verdad es que esta fue mi favorita. Hay dos en una misma calle. La primera es la de novelas de ficción, literatura, poesía... Y me llamó mucho la atención el hecho de que podías encontrar notitas del propio personal de la librería con recomendaciones de libros que les habían gustado. Después cruzamos justo a la que está enfrente, que es la misma librería, donde está la parte especializada en artes, ilustración, cómic... Y sinceramente esta fue mi librería favorita. Me pareció un espacio súper acogedor y tranquilo donde encontrar un universo de libros sobre diseño. Además, el diseño de interiores de esta librería es precioso y hace que te sientas como en un lugar seguro. Nosotras encontramos un montón de fanzines y de ilustraciones que nos gustaron y acabamos comprando un montón de cosas. Y bueno, ahora os voy a traer un haul de las cosas que compramos en la librería Finestres. En primer lugar, esta revista que no sabíamos cómo sería en su interior y que os enseñaré más adelante. Después nos llamó mucho la atención esta otra revista que parecía un catálogo de Ikea. Como veis ponía Genesis y ponía IDEA y además venía con una llave para montar los muebles y fue muy curioso el descubrir lo que había en su interior. También compramos estas cuatro láminas que estaban impresas en risografía, dos para mí y dos para mi hermana. Después este libro que venía en japonés, el cual me fascinó porque venían un montón de ilustraciones del espacio y es que todo lo que sea del espacio, ya sea ilustración, diseño, cualquier cosa, me fascina. Así que me pareció el libro perfecto para mí. Y por último también compramos este fanzine del naufraguito. Había un montón de fanzines distintos de ellos, pero nos llevamos este que nos pareció muy curioso. Seguimos paseando por las calles de Barcelona hasta llegar a la zona de la Casa Palló, la cual es preciosa, obra de Gaudí también, por cierto. Y como estábamos un poco cansadas, fuimos a la casa Amager, que es la que está a su lado, y nos sentamos en su patio a tomar un chocolate y un café y a descansar un poco de toda la caminata que llevábamos de aquel día. Seguimos caminando y perdiéndonos por las calles de Barcelona y llegamos a este pequeño rincón donde había algunas tiendecitas. Me llamó mucho la atención esta donde tenían grabado y serigrafía. Y no sé, me pareció un rincón muy bonito, así que me apetecía grabarlo. Y justo muy cerquita estaba este restaurante de comida vegana que muchísimos me recomendasteis. Obviamente no fuimos porque ya habíamos comido, pero decidí grabároslo por si en algún momento vais a Barcelona. Que sepáis que este fue uno de los top sitios que me recomendasteis. Finalmente, tras caminar y caminar, llegamos al Centro Cultural del Born. Este edificio fue un mercado durante casi 100 años. Y por lo que tengo entendido, en 2002 intentaron habilitarlo como espacio para ferias y eventos. Sin embargo, encontraron estos restos arqueológicos de la Barcelona del 1700. Lo cual hizo que paralizaran las obras y se tomara la decisión de habilitar el espacio como un centro cultural y de memoria histórica. Y el caso es que, sorprendentemente, no había casi nadie. Y es que es un espacio donde se respira muchísima paz y tranquilidad. Así que os aconsejo mucho pasaros a verlo. De camino al puerto, di con esta tienda que me llamó mucho la atención. Es de Barcelona y me gustó mucho todo lo que tenía. Simplemente me apetecía grabarlo y compartirlo con vosotros. Y después seguimos de camino a la zona del puerto, simplemente paseando y disfrutando de aquel día. Nos paramos un momento a descansar, ya que estábamos un poco cansadas. Y aquí me veis abriendo la revista que compramos, que curiosamente ponía, feliz cumpleaños, no lo sabíamos. La verdad es que me hizo bastante gracia y me gustó mucho todas las ilustraciones que venían dentro. Y bueno, pues después de descansar seguimos con nuestro paseo por las calles de Barcelona, hasta que decidimos ir en metro de vuelta al hotel. Ya de vuelta en el hotel decidimos descansar un poco. Nos duchamos y yo me puse a preparar la cena, que como veis pues es una de las ventajas de elegir aparte hotel. Si no te apetece salir a cenar, te lo puedes cocinar tú. Y en este caso pues hicimos una sopa para las tres, una ensalada de pasta con verduritas y queso. Y aprovechamos una de las empanadas que nos sobró del otro día para compartir entre las tres. Tercer y último día y lo que hicimos fue dejar las maletas en el hotel nada más hacer el check out. Ya que nuestro tren salía por la noche, así que íbamos a estar todo el día pateando Barcelona. Y yo tenía muchas ganas de ver la fundación, yo admiro, así que nos dispusimos a ir hacia allá. Pero por el camino nos dimos cuenta de que íbamos en dirección contraria, así que volvimos hacia la zona de las puentes de Montjuic. De camino a la fundación nos topamos con el pabellón de Mies van der Rohe, que fue uno de los directores de la Bauhaus. Y la verdad es que me hubiera gustado haberlo visto por dentro, ya que es muy interesante a nivel arquitectónico por los materiales que usa y por lo vanguardista que es el diseño para la época que era en aquel entonces. Sin embargo, como mi madre y mi hermana ya habían estado en otra ocasión y además las entradas eran bastante caras, decidí verlo por fuera, ya que es un espacio bastante pequeño y la verdad es que prácticamente todo se puede ver desde fuera. Así que si pasáis a verlo por curiosear y no queréis entrar dentro, podéis simplemente verlo desde fuera. Y bueno, pues después continuamos hacia la fundación de Joan Miró. Teníamos que atravesar la zona de las puentes y tengo que decir que si tuviera que elegir un lugar favorito de Barcelona sería este por la paz que me transmite. Y llegamos a la fundación de Joan Miró, la cual se encuentra en mitad de la naturaleza, en mitad de la montaña. Es un lugar precioso, además de un edificio con una arquitectura bastante minimalista y que casa muy bien con el ambiente en el que se encuentra. Por supuesto, lo que más me gustó fue ver las obras del propio Miró, quien es uno de mis artistas favoritos. Aquí podéis ver una de las terrazas con las vistas de Barcelona y una de sus esculturas. Y me llamó mucho la atención esta fuente de mercurio que no era de Miró, era de Alexander Calder, pero quien donó a la fundación Miró. Y su estado líquido hace posible que el mercurio fluya por la fuente. Evidentemente, esta obra se encuentra en una sala hermética debido a la toxicidad del mercurio. Y la verdad es que verlo desde la vitrina es algo bastante hipnótico y fue una obra que me encantó. Después continuamos viendo el resto de la fundación con bastante tranquilidad. Y como ya era tarde y estábamos lejos de todo, decidimos comer en la propia fundación para después ir andando al funicular, que estaba bastante cerca. Este nos conectaba con la propia línea de metro que nos llevó a nuestro siguiente destino, que era el Palau Robert. Fuimos aquí porque tenía muchas ganas de ver la exposición temporal de Nova Pantalla, la cual es una exposición interactiva sobre el desarrollo de los videojuegos y la industria de los videojuegos dentro de Cataluña. Me encanta este tipo de exposiciones tan interactivas y sobre todo las exposiciones en las que tienes todo ese juego de audiovisuales. La verdad es que me gustó mucho sobre todo la sala donde proyectaban los videojuegos en los espejos. Después salimos a la zona del patio del Palau Robert y este sitio es un lugar de paz y tranquilidad en mitad de una ciudad de mucho ruido y de mucho turismo. Así que si buscáis un lugar tranquilo, este es vuestro sitio. Además, la entrada es gratuita, tenía naranjos en el patio y nosotras nos sentamos un ratito a disfrutar del buen tiempo. Después de unas cuantas horas paseando y perdiéndonos por las calles de Barcelona, llegamos a uno de esos rinconcitos con encanto que tiene la ciudad. Y de hecho, esta era nuestra última parada, que era la zona de la fábrica Lechmann. Y es un espacio muy pequeñito, pero con mucho encanto. Tenía muchas ganas de visitarlo antes de irme. Y ya sí que sí, llegamos al final de este viaje. Fuimos al hotel, recogimos las maletas y nos fuimos de vuelta en tren a Madrid. Y esto fue todo por el viaje a Barcelona. Espero que os haya gustado y nos vemos próximamente en otro video. Gracias por ver el video.